La verdad, ya llegué aquí Ahí están trabajando los muchachos Uy, qué jodida me llevé Me robaron todo el dinero Me dejaron sin ni un centavo en la puerta Ay, 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 Dios mío ¿Qué les voy a decir a estos muchachos? ¿Qué les voy a decir? Me robaron todo Me dejaron prácticamente Sin nada ¿Y hoy qué les digo? Qué jodido, vamos a decir Bueno, ya llegué aquí Mi modo, todos modos aquí Hay que decirle a los muchachos Porque todos modos, no sé ni qué va a pasar No sé ni qué va a pasar realmente, pero bueno Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron ya? Sí, bueno muchachos Fíjense muchachos que me pasó una tirada Fíjense, ni vieran lo que me pasó Fíjense que ahorita me fui al banco Fíjense y resulta aquí Que me bajaron todo el dinero, me dejaron en la quiebra ¿Sabe cuánto me dejaron en la cuenta? ¿60 centavos? Sí, fíjense muchachos que qué jodida la que me pegó Fíjense que ahorita fui yo al banco Y me encuentro con que me dejaron 60 centavos En la cuenta Me hicieron casi 175 veces Me sacaron dinero de la cuenta Me dejaron sin ni un centavo muchachos Y yo venía todo el camino pensando Que qué les digo hoy a usted Si hoy me toca que pagar La verdad es que hay que decirle al otro muchacho Porque si no... Mire, pregúntele a usted Porque realmente yo a mí hasta pena me da Pero la verdad yo no sé qué hacer Ya hice la denuncia en el banco Me dijeron que sí, que probablemente ese dinero me lo regresen Pero... ¿y cuándo? No, ese no lo devuelven ese dinero Vaya, entonces si quiere me espérenme Yo voy a hablar con el otro muchacho Porque él no sé qué va a decir No me den tiempo Háblele ahí Simón Como siempre sabemos que cuando uno saca el día Vaya, ¿me entiendes? Ya el dinero pues tiene que... Ok Mire lo que me dice el jefe Dice que quitaron el dinero que tiene la tarjeta Dice que solo los dejaron 60 centavos Y la verdad que ese nunca nos queda mal Pues siempre él nos paga No sé qué vas a decir vos Pero necesitamos algo para la comida Pues para mandar para Guatemala Sabes que cuando venimos aquí a trabajar No, pero es que cuando él me encontró Porque ya quería llorar Me dijo que mira, me saltaron Me quitaron dinero Y lo único que dejaron los 60 centavos ¿Vos creer eso? Que los bancos son ladrones, va Sí, dice que si los bancos roban Porque no sé qué decirle a él también No, pues la verdad que él nunca se queda mal con nosotros Siempre él paga Sí, pues sí, claro Siempre nos paga semanal Paga el patrón ¿Para qué hablar mentira a él? Y mira el trabajo Nosotros ya lo hicimos Y él está contento Pero mi modo Cuando sucedan las cosas Vamos a hablarle De todo modo Es buena onda el jefe Bueno, la verdad ¿Qué pasó? Me contó el chico que... Hombre, callate viejo Fíjate que... ¿Vio algo? Bueno, no fue el banco Porque ellos no tuvieron la culpa Sino que fue porque Fíjate que mi esposa fue a un lugar Le clonaron la tarjeta Y me vaciaron todo Eso fue lo que literalmente me pasó ese día Ya que pues mis tarjetas las clonaron Y me dejaron sin ni un centavo en mi cuenta Así me tocó Literalmente me tocó venir con mis empleados Con mis muchachos Y decirles muchachos Miren, denme unos días de plazo Porque realmente me bajaron todo el dinero Me dejaron sin absolutamente nada No sabía ni qué decirles Prácticamente yo ya lloraba Por la situación que estaba viviendo ese día Pero les explico Cómo fue que esto comenzó Todo esto comenzó de la siguiente manera Ese día pues todo estaba realmente normal Me fui a trabajar Hice algunas compras de parte del trabajo De parte de mi negocio Y pues bueno, todo iba normal Como un día tranquilo Pero todo comenzó Cuando llegué a mi casa Ahí sí me di cuenta de lo que estaba pasando Vine, llegué a mi casa Entonces pues después de un día de trabajo Y todo el rollo Llegué a mi casa tranquilamente Y cuando llegué Le dije a mi esposa Mira, quiero ir al banco Porque voy a ir a checar ¿Verdad? Algunas cosas que había comprado y todo Entonces a ver cómo estaba el rollo ¿Verdad? A ver cuánto dinero contaba en el banco Y todo Me fui a poder checar al banco Cuando llegué al banco Pues me di cuenta De que había sido Había habido una transacción De 300 dólares 300 dólares Los habían sacado de un ATM O de un cajero automático ¿Verdad? Pues hasta ahí todo me parecía normal Regresé a mi casa Y nomás regresé a mi casa Dije yo Bueno, pues este retiro No lo hice yo Entonces yo decidí Regresar a la casa Y preguntarle a mi esposa Que pues si ella había realizado Ese retiro En un cajero automático Pues donde mi esposa me dijo Que no Que ella no había realizado ese retiro Pues yo me preocupé un poco Dije bueno Pues tengo que averiguar Qué es lo que pasó Porque pudo haber Que yo había gastado en algo Que no me di cuenta Pudo haber sido tales que No sé Estaba en el pago de mis impuestos Dije yo Bueno, pues de repente Pues algo de mis impuestos Se salió de ahí O agarraron ese dinero Entonces Pues bueno Me fui al banco De nuevo Pero ya era tarde Cuando llegué al banco Pues lógico Ya era muy tarde Ya no pude Ya no pude entrar Ya estaba cerrando el banco Y bueno Cuando le dije a mi esposa Mira, le dije Hay algo raro Entonces Fui al banco Le dije Y no, está cerrado el banco Pero me metí al cajero A ver el dinero que yo tenía Y pues inmediatamente me di cuenta De que habían sacado No solo el dinero Esos 300 dólares Sino que habían hecho Como 8 transacciones más Imagínense Esa fue una de las peores tardes Que pasé realmente ¿Qué les digo mis amigos? La aflicción que me llegó En ese momento Fue de que dije Bueno ¿Qué tal si saco un dinero? Y mejor lo saco antes De que me lo quiten Antes que se lo roben O ese tipo de cosas Pero El problema fue este En un cajero En Estados Unidos Lo máximo que te dejan sacar Es 700 dólares No te dejan sacar más Si sacas más de 700 Ya no se puede Ya no se puede sacar ese dinero Entonces vengo Yo saqué una parte De ese dinero Y ya cuando regresé A mi casa Cuando regresé a mi casa Le digo a mi esposa Mira, le digo Llama Para que el banco Nos cancele Estas tarjetas Para que ya no las puedan usar En ese momento Mi esposa Preocupada De que el dinero Se estaba yendo Literalmente Bien empezó a llamar al banco Para que cancelaran las tarjetas Resulta Que los del banco No contestaban Nos ponían en espera Y en espera Y en espera Y no contestaban la llamada Y me dice mi esposa Pues ¿Qué podemos hacer? Simplemente esperar A seguir tratando Hasta que el banco Nos conteste Y podamos bloquear Las tarjetas De débito En ese punto Ya no sabíamos exactamente Cuánto dinero Era el que ya habían Quitado de la tarjeta Simplemente seguíamos Tratando De llamar al banco Para ver Si nos podían cancelar Esas tarjetas Yo y mi esposa Nos pusimos a analizar Un poco Y me puse a analizar Si yo había usado Las tarjetas En lugares riesgosos Si yo había usado Las tarjetas En lugares Que me pude haber comprometido Y pues me puse a pensar De muchos lugares Quizás el 7-11 Quizás algunas tiendas No sé Quizás en algún lugar Me habían cobrado Doble o triple Entonces me puse a analizar En ciertas cosas De que yo había comprado Y había hecho ese día Durante la noche Seguimos tratando Y tratando Y tratando Finalmente Una persona Nos contestó En una de servicio Al cliente Una de esas personas Nos contestó Y nos dijo Ok, pues cuál es el problema Aquí y allá Entonces yo le dije Mire, mi esposa También tiene una tarjeta Del negocio Que prácticamente Yo tengo Entonces ella tiene una tarjeta Y yo tengo otra Nos sirve a ambos Para ciertas cosas En el negocio La situación mía Era así Ok, yo pensé 100% Porque mi esposa Casi no utiliza la tarjeta Yo dije Bueno, mira Es mi tarjeta La que están clonando De plan Entonces cancelemos Mi tarjeta Porque la tuya Ni siquiera la usas Cancelamos mi tarjeta Y todo Y pues nosotros Ya confiados Esa noche Dije yo Bueno, si en caso Tengo que usar La otra tarjeta Pues la uso La de mi esposa Y que me cancelen esta Porque era yo El único prácticamente Que había usado La tarjeta Entonces El siguiente día Yo me fui al banco Y todo Fui a averiguar Cuánto dinero Estas personas Me habían literalmente robado Mi sorpresa fue La siguiente Mi sorpresa fue Que cuando yo llegué al banco Y me dice La señora del banco Que cuánto dinero Yo tenía En mi cuenta Ahí casi lloro Se los digo sinceramente Casi lloré ese día Donde la señora me dice En tu cuenta Tienes 60 centavos Imagínense mis amigos Cómo me sentí ese día Yo sabiendo Que literalmente Me habían dejado Con 60 centavos En mi cuenta Resulta Que fui Y pregunté Bueno yo le dije Bueno esto pues ya A mi modo Que podemos hacer Hay que hacer algún reclamo O algo Acá en el banco Y me dice la señora Si puedes hacer el reclamo De inmediato Ahorita te digo Cómo sucedieron las cosas En qué lugares Hicieron las transacciones Y todo Para que tú tengas Una constancia de eso Y la señora se metió Bueno en la computadora Sacó los datos Y todo Y me dice Mira me dijo Pero veo aquí una situación Las transacciones No se hicieron Desde tu cuenta Desde tu tarjeta Sino que se hicieron De la tarjeta De tu esposa Imagínense Ahora vamos para ahí Resulta que de alguna manera No sé cómo Pero mi esposa Fue a una tienda A comprar Algunas cosas Para la casa Entonces fue Y compró Algunas cosas Y todo Como comida Y esas cosas Pero resulta Que en ese lugar Era una tienda Muy grande Ella pagó Con la otra tarjeta No sé cómo Harían Para hacer eso Pero la situación Fue que inmediatamente Después de ella Haber ido A esa tienda Tal vez ella Usó La tarjeta Del negocio Sin querer O tal vez Ella no la No la pudo O sea No se dio cuenta De la situación Porque prácticamente En el mismo banco Teníamos como otra cuenta Más Que era personal Pues ella pudo haber usado La tarjeta Y la usó En ese lugar Y desde ahí Empezó Desde ahí empezó Todo Desde ahí empezó Lo duro Inmediatamente Después de esa tienda Ella me contó Ella fue a esa tienda Como a las 12 del día A las 3 de la tarde Ya habían hecho El primer retiro Por 300 dólares Creo que a las 12 de la noche Ya habían hecho 175 transacciones En diferentes partes No sé cómo fue esto Pero habían hecho Transacciones Muy cerca A Laurel Y después de ahí Ya se fueron haciendo Transacciones menores En otros países Inclusive habían Transacciones Hechas en Londres Y en otros países De Europa No solo habían hecho Las transacciones Normales Sino que habían hecho Recargas Porque cada vez Que haces una transacción Con tarjeta Te hacen recargas De 3, 5 dólares Por cada transacción Imagínense Imagínense la quebradera De cabeza Después de eso ¿Verdad que todo esto Había pasado Y todo esto había sucedido? Pues tuve que hacer Una denuncia En contra de todas Estas transacciones Que se habían llevado a cabo En mi cuenta bancaria Gracias a Dios El banco Tiene un seguro Que cubre En caso de fraude Pero El problema es Para saber exactamente Cuáles transacciones Habían sido Porque yo tengo Muchas transacciones Diarias En lo que es el negocio Y para saber exactamente Había que hacer Un complejo Averiguar 100% Cómo estaba la situación Lo hicimos Y todo Ahora viene El problema De la espera Cuánto tiempo Te lleva Para que te den El dinero de regreso Y si te lo van a dar Ahora pues ahí Estaba la situación Cuánto tiempo Iba a llevar Para que me regresaran Ese dinero Me llevé Más o menos Un mes Y medio Para que me regresaran Todito el dinero Un mes y días Prácticamente Para que regresara Todo el dinero A mi cuenta bancaria Hicieron 175 Transacciones Incluyendo Algotras Que cuando ya no había Dinero En la cuenta Y yo todavía No lo había reportado Todavía Hicieron dos transacciones Que los autorizó El banco O sea El banco autorizó Transacciones Después de no tener Nada de dinero En mi cuenta bancaria Imagínense ese detalle Todavía Autorizaron Esas transacciones Y a mi me pusieron Unos fees Como de 35 dólares Por cada transacción Que ellos vinieron Y dijeron que si Encima de todo Tuve que esperar Como les digo Un mes Y días Para que ese dinero Me regresara a mi cuenta A todo eso Mis amigos Ya se imaginan Ustedes Ya se imaginan La situación Que yo estaba pasando Primero Yo contaba con ese dinero Para hacer otros trabajos Contaba con ese dinero Para poder pagarle A mis muchachos A mi gente Contaba con ese dinero Para poder subsistir Y literalmente En un momento Me vaciaron Las cuentas Así es que En este día Mi consejo es No importa el país Donde tú estés O el país Donde tú vayas Porque en este caso Esto que me sucedió Fue en Estados Unidos El país más seguro Supuestamente Pero no No te confíes Acá en este país Hay mucho de eso Acá Te clonan las tarjetas De inmediato Hay muchos Scams Gente llamándote Para ofrecerte productos Donde tú vienes Y le dices que sí Y lo compras por teléfono Le das el número De tu tarjeta Le das el número De tu banco Y todo Te llevan Y te sacan Hasta el último centavo Que tú tienes ahí No conformes con eso Si tú tienes un social security En Estados Unidos Te piden tu social security Y se roban Toda tu identidad En eso Van todas sus tarjetas De crédito De débito Y te dejan Sin nada Mucha gente En Estados Unidos Ha padecido De esto Que les estoy diciendo Que los dejan Literalmente En la calle Tengan mucho cuidado Que les quieren mucho Y nos vemos En el siguiente video Bye bye